La rabia de Moria Kazan Tremendo, revelaron el motivo oculto de la rabia de Moria Kazan con Marcelo Tinelli y Laurita Fernández Esta semana, en intrusos, deslizaron una versión durísima en torno al apartamiento de Moria Kazan del jurado del Bailando por un Sueño Las versiones surgen en medio de los reproches de la diva en contra de Marcelo Tinelli Y Laurita Fernández está involucrada Mira el video al final de la nota Esta semana, en intrusos, deslizaron uno de los supuestos motivos por los que Moria Kazan está tan enojada con Marcelo Tinelli Y Laurita Fernández está involucrada en esta versión que dieron en el programa que conduce Jorge Real, que ayer y hoy se ausentó nuevamente del programa de espectáculos El deja la puerta abierta y dice que la quiere Moria Kazan no confía en esto y dio detalles de su convicción, recordó Marina Calabro a raíz de los dichos de la diva Fuerte lo que dice y nace desde lo que se adeuda de honorarios Moria Kazan es muy del gesto y la gente de Ideas del Sur no tuvieron el gesto, comentó Payares Damián Rojo recordó que Moria Kazan bancó eso cuando Pampita quiso hacer la rebelión Y Daniel Ambrosino agregó que Moria Kazan esperaba el llamado por su programa Guido Záfora, que estuvo como invitado, deslizó que, el chato Prada y Federico Ope hablaron con ella Punto lo que ella dice es que la llaman para firmar el contrato, estaba en mar del plata y les dolió en el ego que pospusiera esa firma de contrato, agregó Calabro En otro pasaje de la charla, Ambrosino recordó que Moria Kazan ayer habló de Laurito Fernández que no la quería en el jurado Yo no dije que Laurita no la quería, me contaron de adentro que cuando pensaron en Laurito Fernández, alguien dijo, ¿la vamos a mezclar con Moria Kazan? Prefirieron preservar a Laurita, aclaró Adrián Payares Y entonces, deslizaron que alguien muy poderoso protege a la ex de Fedeval La potencia de Moria Kazan no es la de Laurita Fernández, saltó Záfora No es la de nadie, lo bancó Calabro Haces nota y Moria Kazan siempre tira título, te genera, agregó Guido Haces nota y Moria Kazan lo hicimos, saluter La von, a hunch centimetros